En la tranquilidad de la noche, en vísperas de duendes y estrellas, se cuela una canción proveniente de un rincón lejano del universo. Justo que hoy andaba el alma doliendo, llegó como un buen abrigo en invierno, dibujó una sonrisa, dejó una suave brisa de vida y calor. Hoy recordé mientras caminaba el tierno brillo de tu mirada, amando una ilusión que volcabas en mi piel y quemaba tu futuro. Ya por suerte recobramos el camino, ambos hicimos de nuestro destino, un navío de papel libre deslizándose como cuando te conocí. Tú, yo tengo la sed y vos, el agua para saciar, yo tengo la flor y vos, la tierra para sembrar, pero sin fe, ya no te puedo alcanzar, es que te sentí tan lejos, que tuve que cantar. Los pies pueden ser mejor cimiento, que no me desmorone aquel viento, será que echar raíz sobre esta gran matriz no es tarea deliciosa, más si venimos criados para oler rosas, cuando nadie avisó de las espinas. Será por eso que el rencor suele estar más que el amor manifestándose en la esquina, más que el amor suele estar el rencor. Yo tengo la sed y vos, el agua para saciar, yo tengo la flor y vos, la tierra para sembrar, pero sin fe, ya no te puedo alcanzar, es que te sentí tan lejos, que tuve que cantar. ¡Wow!